acá está otro ángulo y en este ángulo para allá para atrás de esos vehículos aquí para la derecha toda esta calle es el I-10 y si le hago zoom in ven allá las nubes oscuras viene más agua viene otra tormenta eléctrica o tormenta X pero aquí estoy en la orilla del expressway y en este apartamento como pueden aquí notar está bien bonito espacioso esta compañía se llama The Point The Point y aquí los precios son iguales que ya en los otros The Fifth Avenue y el Park Apartment aquí son como $9.20 $9.50 también por mes está muy bonito y aquí luego luego miren aquí luego luego aquí está el expressway aquí está el I-10 si viviéramos en este nos salemos el vehículo y luego luego aquí vámonos I-10 y para allá está el I-Max para acá está Downtown ¡Chau! ¡Chau!